Ya hablé en un video sobre los ganadores del Oscar, pero esta vez hablaré de su contraparte, el premio Razzi. Generalmente, este se le da a la mayor basura en el cine. Lo peor de lo peor. Como estos premios son para lo peor del cine, solo me enfocaré en los ganadores. Así que, comencemos. ¡Pero que ve mis ojos! En la categoría de peor fotografía, tenemos a Holmes y Watson. En la categoría de peor guión, tenemos a 50 sombras liberadas. Como peor combo o dupla en pantalla, encontramos al presidente estadounidense Donald Trump y su ego, por sus horrorosas participaciones en las cintas Death of a Nation y Fahrenheit 11.9. Como peor remake o secuela, encontramos nuevamente a Holmes y Watson. Como peor actor y peor actriz de reparto, tenemos a John C. Reilly por Holmes y Watson. Y a Killian Conway por Fahrenheit 11.9. Como peor actor y peor actriz, tenemos a Donald Trump por su papel de Donald Trump en Death of a Nation y Fahrenheit 11.9. Y tenemos a Melissa McCarthy por sus roles protagónicos en Quien mató a los puppets y El alma de la fiesta. Ya en la categoría de peor director, tenemos a Ethan Coen por la desastrosa Holmes y Watson. Último pero no menos detestable, tenemos a la peor película. Y este deshonorable premio se lo lleva Holmes y Watson, coronándose así como la peor película del año pasado. Antes de acabar, es momento de mencionar al Razzie de Redención, el cual solo se le brinda a aquella persona que pese a ser muchos papeles más que olvidables, pudo hacer una interpretación digna de un Oscar o del respeto de la crítica. Y este Razzie va para Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día? Bueno chicos, eso fue todo en este video. No tengo comentarios sobre las películas en mención, pues si ganaron los Razzie fue por algo. Y ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.